Mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román La chilinga desde Argentina, estamos calentando motores, dale Esa risa en la perla, te escucho en el que brille, desde el pito hasta el callado Y donde sea que hayan chiquillos, que hayan barrios, que vieron Iguales pasiones y afirmar que no hubiera, sin tenerla pasiva Como decía mi abuela, así fue la barra, antes el pobre, hasta el tiempo trabaja Mudo se van viendo el carne y también un universal, que se mete con mi barrio Me está muy mal Cada vez que me sivenezaban, yo no la vez con el caballar de panamá Tiene que venir de panamá Tiene que venir de panamá, estoy bueniza por ahí Porque ella quería hacer mis cuentos ahí, yo por favor La ley de hecho de que ya se me solo por la luz Salí a las siete y media, llego llegando a la una La noche me sirve y es la margena, frótame con mi papá Como me hacía más, una de las que me gustaba Vengo a vivir con el río de mi identidad La noche me sirve y es la margena 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 Y nacemos en un mundo a mi y es la margena La vecina de la coña, ahorita con patas Y yo me mordé, no me muestro La noche me sirve y es la margena Y yo por el amor de mi papá La noche me sirve y es la margena Aquí no se perdoe un atún, mamadero Aquí no hay nada, vale, dos paigilos y culineros Se respeta el carácter de la gente con que andamos Nacimos de mucha madre, pero aquí solo hay hermanos Y ese es más gente en mi casa Te juro que es verdad como el de la perla Aunque yo esté en Panamá Y sobre el horizonte de la luna viajera Y llorando la cara de lima y la pulvera Se le va a estar con un compadre ¿Qué te parece? Esta combinación de rubén cítrica y expresión La noche me sirve y es la margena La noche me sirve y es la margena La noche me sirve y es la margena